El que te viste o el que te desviste Es muy sensual ¿Es el tiempo de decir adiós? No, ya estamos Ya, carnal Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje Mataste a tu hija Yo te decía que me dieras un beso y no quería Sí, por favor Quítate la camisa, Joaquín Muchas gracias, caramba ¿Qué tal? ¿La foto de yourself? ¿Para conquistar a tantas mujeres en tu vida? ¿Qué hacías? Los expedientes son como los jarritos chinos Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? Oye, que tiene razón Son viejas ¡Qué bien te ves! ¿Ya no vas a Vallarta? ¿Cómo no? No he ido, no he ido porque No, yo allá vivo Yo vengo aquí nomás a tu entrevista A chambear, a la película Sí, sí, sí Qué bonito está Sí Muy a gusto Muy a todo dar Todavía Pero fíjate que yo tengo Yo digo que tengo lo mejor de todos los mundos He sido bastante abusado en eso En muchas otras cosas de mi vida no Pero en eso, mira No soy casado, pero sí tengo una hija a la cual adoro Bien, nunca te casaste Nunca me casé Bien Fíjate, te digo ¿Por qué crees que se me ha caído el pelo? Lo has hecho a mi idea Vivo allá, pero trabajo acá Entonces me encanta venir a México Lo disfrutas cuando vienes Pero nada más tengo, vengo a lo que tú, tú, tú Y vámonos de regreso Me la he ido administrando ¿Con quién vives allá? Actualmente también soy muy afortunado Porque vivo solo Entonces si me quiero acompañar Te haces acompañar Exactamente Pero mi hija vive allá, nació allá ¿Ah, vive allá? Me llevo espléndidamente con Karen, con la mamá Nos llevamos súper bien, pero ¿Y vivieron juntos un rato? Vivimos juntos un rato, sí, claro Bien ¿Y tu hija qué estudia allá? ¿Qué edad tiene? Tiene seis años ¡Ah, chiquita! ¿Y la ves y todo? Todos los días Absolutamente todos los días cuando estoy allá Voy por allá a la escuela, voy a comer a la casa Nos vamos al cine, nos vamos a... Nos la pasamos súper divertido ¿Qué te gusta ver en las pelis? ¿Qué películas te gustan? Me gusta la ciencia ficción, fundamentalmente Me gusta mucho la ciencia ficción Cuando son películas de... Que causan mucha angustia Yo siempre digo que Con estar afuera del cine Tiene uno suficiente La realidad es suficiente, ¿verdad? Ahora veo muchas películas con María de... De niños De niños ¿Frozen la viste? Ella, ella... Sí, claro ¿Qué tal? Que no la he visto, pero dicen que es una maravilla Sí, está padre, sí, está padre Mi hija se clavó con la canción Y luego hice el doblaje de dos películas Ya sé, es que tú haces doblaje también Mi villano favorito y Monsters University Entonces, pues mi hija estaba muy contenta también de que... Pues sí Tengo una anécdota muy bonita de mi hija Cuando fuimos a ver Monsters A ver, cuenta No, no, no Cuando fuimos a ver mi villano favorito, la uno Estaba chiquita, tenía tres años Entonces no entendía que doblaje ¿De qué le estoy hablando? Entonces ahí voy en el coche Oye, fíjate que Yo hago la voz No salgo, pero yo hago la voz del personaje Sí, papá Llegamos al cine, es Palomitas Nos sentamos Empiezan los cortos Este... Tú y ella solitos Nada más nosotros dos Ya, ese es... No, mi amor, son los cortos Este es un anuncio, espérate tantito Ya, total, sale el personaje Y a yo le había hecho la voz Digo, ahora vas a ver cuando... Entonces le digo María, María Ese, ese soy yo Sí Y como al minuto Voltea y me dice Querido, papá ¿Qué? Sí ¿Y cuál soy yo? ¡Ay, no! Se hace una cosa de la familia Que salimos en las caricaturas Está precioso Es muy bonito, claro Pues claro, ¿cuál soy yo? Pues cuál soy yo Oye, ¿y le haces reír a tu hija? ¿Le causas gracia? Fíjate que sí Afortunadamente le causo gracia A veces no tanto con los chistes elaborados ¿No? Sí, bueno Pero con las cosas Jugamos mucho Es una muy buena compañera de juegos ¿Le haces voces y así? Hacemos un circo en la casa Pero con boletos, con cortinita ¿A todo el numerito? Sí, con música Digo, muy elemental Pero hacemos eso Nos reímos mucho ¿Y tiene vena? Fíjate que al principio Cuando era más chiquita Parece mentira Le daba menos pena Y ahora Entiendo que ya Ya toma más conciencia Claro Entonces ya le da un poquito más de pena Entonces Yo no quiero que necesariamente Se dedique a eso Que haga lo que ella quiera Pero no la quiero empujar eso Pero ahora Le inventamos Que es lo que estamos montando Actualmente ¿Qué es? Es lo nuevo que tenemos Es teatro de sombras Entonces está padre Porque ya nos Ella está atrás de la cortina Igual que yo Ah, no sé Entonces ya no le da pena La cortina blanca Un poco Y entonces hacemos cosas Y entonces Con las manos Y con el cuerpo Con todo el cuerpo Te echas adelante Te haces más chiquita Entonces ella se pone de mi tamaño Si se echa para atrás Entonces Nos pasamos tardes Sensacionales ¿Eh? Y tienes paciencia ¿Te gusta? Sí Sí, sí, sí Yo lo único que hago En Puerto Vallarta Es vivir No tengo Ningún otro negocio Nada Y entonces los días Que puedo estar allá Son mucho para dedicárselos Yo también salgo en la noche Me voy con amigas Con amigos a cenar Pero con ella es muy esperado Porque hay quien pensaría Que ya uno luego No tiene paciencia Para los niños Pues yo pensaba Que no Porque además María nació Cuando yo tenía 48 años Que ya entenderás Que ya estaba Un poquito Joven, joven Yo quizá Que coincide Porque yo nací Cuando mi papá Tenía 48 años ¿A poco? Sí, sí, sí Entonces hay exactamente La misma diferencia ¿Pero cuántos son ustedes De familia? Tres Tres ¿Y tú eres el más chico? Yo era el más chico El más chico ¿Y entre tú y el que te sigue? Siete Siete Y luego a mi otra hermana María es 10 años Pero tiene su encanto Tener a tus hijos A esa edad también Yo creo que sí Yo creo que a mí me cayó Un muy buen momento De veras Porque si hubiera sido Más chavo Cuando andaba yo aceleradísimo Haciendo demasiadas cosas A lo mejor No le hubiera dado Ya me Reclamará a mi hija ¿No? Algún día Porque siempre reclamamos Pero Sí, siempre Yo creo que la calidad De tiempo Que le puedo dar Este La tranquilidad Que tengo en esta edad Y el rollo A lo mejor No se la podría haber dado Más de chavo De chavo Si hubieran pensado Que era su papá Ahora muchas veces Creen que soy su abuelo La neta Porque pelón La edad Y el bigote Pues yo creo que te ves muy bien Qué bonita Chunietecita Por supuesto que me lo han dicho Muchas veces ¿Sí te lo han dicho? Sí, claro Y una vez fui a una tlapalería Ay, señor Y es su nieta No, es mi hija Y todavía es de la tlapalería Y dice Pero cómo Pero cómo Si está muy chiquita Encima de todo Dame las tuercas Que te pedí Vamos Oye, tú estudiaste comunicación Correcto Y luego ¿Estudiaste actuación? No, nunca Fíjate que únicamente En unas vacaciones Que tuve en la universidad Que me fui con mi cuate Pepe Stepensky A pasar el... Pepe, claro Nos fuimos de vacaciones A San Miguel Allende Todo el verano Y nos inscribimos En el Instituto Allende Para tomar cursos De cerámica Y de... ¿No? Y ahí Tomamos un curso De pantomima Que duró Digo, un mes O lo que fuera Eso es absolutamente Lo único que he hecho Nunca Nunca estudié actuación ¿Pero fue un curso ¿De qué? ¿De unos días? Pues sí A verdad Te digo Estuvimos dos meses Y nos fue Hemos de haber tomado Ocho clases Suficientes Para hacer una función Era la época De Marcel Mazón ¿No? Sí Sí, sí, claro Todos queríamos tomar Clases de pantomima Estaban conociendo a Marcel Mazón Claro, claro ¿Tú sabes la anécdota De cuando vino Marcel Mazón a México? ¿Cuál? Yo lo entrevisté Alejandro Aura Que era el de cultura Del Distrito Federal Sí, claro Lo invitó a dar una función Gratuita En la plaza de Coyoacán Anécdota un poco Y entonces Pues Entonces A ver Entonces Alejandro ¿No? Que ya murió Perdón A ver Era muy bueno para hablar Alejandro Entonces a ver Se junta ahí la gente Porque hay un templete Hay luces A ver A continuación Uno de los grandes Representantes De la pantomima En el mundo El gran mimo Pues bueno Ustedes Marcel Mazón ¿No? Sube Es completamente cierto Lo que estoy diciendo Sube Marcel Marcel Rollo Y Entonces El respetable Empieza a gritar No se oye Ya Te lo juro Es No No Payaso No se oye El payaso Entonces Empezaron a volar Los elotes Porque Los que habían llegado No pelaban la onda Y entonces Este No se oye ¿Qué onda con El espectáculo Cácaro? Entonces se puso Se puso tan gacho Que a ver Don Marcel Véngase haciendo la caminadita Pero para atrás Por las escaleras Porque ya está poniendo Muy gacho aquí el asunto Bueno muchas gracias Hasta luego Te lo prometo Te lo prometo Contado por Alejandro Es una belleza 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 Sensacional Somos lo máximo En algún momento Voy a empezar la entrevista Ya empezó Ya empezó desde hace Ah sí, claro Me parece sensacional Pero si quieres Que vuelva a correr Así la voy a acabar yo En algún momento Como conversación Por el Whatsapp Que de repente Estás hablando Y de repente Ya te volteas Y ahí queda Flotando en el espacio Pero eso es horrible Que te apliquen la R Como dicen mis hijos Me aplicó la R Me leyó Y no me respondió O la esa Que tú estás esperando Porque dice Escribiendo Exacto Y va y viene El escribiendo Y no aparece nada Dices ¿Qué es esto? Se va a tardar muchísimo O ya se jetió ¿No? O decidió ya no escribir O decidió ya no escribir Sí, desesperante Luego hay gente Que así Yo digo que hay gente Que así es Que de repente Le preguntas algo Y se quedan Parece que aquí Les sale escribiendo O pensando Pero no pasa absolutamente nada Debería decir pensando Estaría padre Oye ¿Te gustan las redes sociales o no? ¿Tienes Twitter? No tengo Twitter No tengo Facebook No tengo Twitter Este ya sé que soy un rara avis En estas épocas No teniendo eso Ahorita hay uno Que tiene que ver con la película Que se llama Que es Arroba Don Quino Que es un como cuesta arriba Para mí Tenerlo y mantenerlo un poquito No, sí Porque yo te vi con el selfish Fue tu Twitter Ah, es correcto Es esa Pero surgió hace muy poquitas semanas Querían que fuera desde antes Y yo les decía Que por favor no ¿Y quién lo maneja? Yo Yo personalmente Completamente lo hago yo Pero Mando muy poquitos De repente dicen No, pues es que tiene que ser diario Pues como cada semana Uno Pues no manches Entonces Me cuesta un poco de trabajo Los Twister son difíciles El Twister es El Twister es difícil ¿Por qué? El juego este de poner la mano roja Es lo primero que yo pensé Cuando tenía que hacer el Twister La gracejada De Don Quino Sabes que además es muy difícil La gracejada Porque hay Trescientos mil No sé cuántos haya Miles, millones de usuarios Este Digo, no en el mío Yo tengo muy poquitos Pero Potencialmente Hay millones de guionistas Si tú dices algo Y hay Los que te estén siguiendo Te pueden dar unas reviradas Sensacionales Porque además son Se pueden salir con sus padres Por supuesto O sea, no lo digo Me parece sensacional Eso ha provocado Que haya como un Cerebro colectivo Como de ciencia ficción Que va generando 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 Comentarios Ideas Padre Ahora, si tú estudiaste Comunicación ¿Qué querías hacer? Originalmente Publicidad Y luego sí pensé En la tele Que era la carrera También que estaba Muy de moda Se acababa Acababa de empezar ¿No? Ciencias de la comunicación Social Porque era Ciencias de la comunicación social Sí, claro Es chistoso Te voy a contar una anécdota Que no me la has preguntado Pero bien Mejor No, pero tiene que ver ¿Qué querías hacer? Fíjate que cuando yo era chavo A los 13, 14 No me acuerdo exactamente cuándo Me escribí una carta a mí mismo Por esa época Escuché yo que alguien Había hecho eso Que se había escrito una carta Para cuando fuera adulto Entendiera la forma de pensar De los chavos Para cuando tuviera hijos Pero que Esa es la anécdota Que yo escuché Que aquel adulto Cuando la abrió La leyó Y dijo Era yo un idiota La rompió Y le tiró a la basura Entonces yo dije No hombre Qué bárbaro Eso es un tesoro Poder tener Una constancia De cómo De cómo eras De cómo eras De cómo pensabas Que querías Entonces yo me escribí mi carta ¿A qué edad? ¿18? No, no Más para abajo Como a los 13 o 14 Ah, chavos Y para abrirla en el año 2000 Que era cuando iba yo a cumplir 40 años Y entonces Y eso La guardé Todo ese tiempo Nunca la abrí Nunca la abrí Estaba en sobre Y el día de año nuevo En Puerto Vallarta Rodeado de amigos Estaba Trino Camacho El Monero Que es mi hermano Que somos muy cuates Una serie de amigos Y amigas Ahí estamos Y el plato fuerte Era abrir la carta Todos sabían De la existencia Se les fue platicando Y la convocatoria Era para Maestros Es recibir El año Nuevo Milenio Pero Este Es leer la carta Y Sin entrar en demasiado detalle De eso Pero quiero decirte que A los A esa edad Así comienza La carta De Con mi Con Hecha a mano Decía Tampoco como que Probablemente no sabía bien Cómo dirigirme a mí mismo De tú o de usted Entonces Seguramente Tienes poco pelo O eres completamente calvo Es mentira Te lo prometo Hombre ahí la tengo Y hay testigos De que la abrí Y aparte Cuando yo era chavo Tenía Tu greña Si tenía Yo mi greña Es probable Que trabajes en la televisión O tengas tu propio programa Así empezó la carta Entonces Este No obstante que yo Después pensé Que no me debería Dedicar a la tele Antes de eso Ya había como Un Un camino Que yo me había Como trazado Un objetivo Un objetivo Y bueno ya Luego empiezo a decir Otras cosas Más simples Y de la vida cotidiana Pero así comienza La carta Entonces Es este Como Pues eso Como una especie De autodestino Manifiesto Ahora Que ya imitabas En esa época O que hacías A los 13 años Que tuviera que ver Con la tele Y con eso De chavo Mi papá me llevó Este De muy chavillo Más chavo todavía A A la calle de López En el centro Que había una casa de magia Del mago Chams Que ahora está en Enfrente del reloj chino ¿No? Y no es la secretaria de gobernación Es una casa de magia Y Este Y entonces ¿Por qué me trae mi papá acá? ¿Qué onda? Entonces A ver Háganos una Mi papá era catalán ¿No? Entonces A ver Unos magias aquí Unos trucos Entonces ya Empiezan a hacer ahí Entonces bueno Yo Que raro lugar Porque te da un poco de miedo Entrar con unos Como Típicos muñecos de ventrílogo Que están bien gachos Así como Desgobernados Porque están en la vitrina A propósito de la secretaria Exacto Algunos ideogramas chinos A propósito de la secretaria Mi papá A ver ¿Cuál te gustó? No pues que la de la pelotita viajera No sé La mascadita No es que Esa cosa para la paloma Ahora Pues queremos esto Y esto Y esto Y yo dije ¿Por qué? ¿No? Y ahora Y luego la trastienda ¿No? Para que te enseñaran Cómo está el asunto Nos enseñan los trucos Nos vamos Y en el coche Papá ¿Este rollo qué? No Es que vamos a hacer Una función de magia Tú y yo Entonces llegamos a la casa A mi mamá Que nos hiciera unos disfraz Pasaron unas semanas Yo ya tenía mi capa Mi papá Una como Shilaba árabe Una que se compró Unas barbas postizas Su castán Su castán Toda la onda Un gorrito Todo el rollo Y al dar la función Y curiosamente El chistoso El que hacía humor En la función Era mi papá Yo me tomé El rollo de mago Super serio Decía un chiste muy Muy malo Pero siempre habría Así mi papá Decía Muy buenas noches Venimos de dar Mago Andreev Viene Que era un nombre Sofisticado Mago Andreev Viene muy cansado Porque venimos de dar Una función En Mesopotamia Hacía una pausa Bueno Mesopotamia Esquina 16 de septiembre Lo que quiero decir Con esto Es que Ese fue mi primer Rollo Estar frente A un público Y me pareció Fascinante Sorprenderlos Ver como se reían Con lo que decía Mi papá Que era A todo dar Y entonces Como que de ahí Agarré el camino Y dije Eso está padre Entonces en la escuela En la escuela En la ciudad de México Se llamaba la escuela Secundaria y preparatoria En la México Entonces yo ahí Imitaba a los maestros Bueno y así fue Y luego ya Bueno pues en la universidad En la prepa Del grupo de teatro Y entonces Normalmente escoges Una comedia Para representar Porque pues es más divertido Los ensayos Y pues solían darme Un poquito el papel principal Un entremez Cervantino La guarda cuidadosa Entonces yo salía Y eso cada vez me fue Pareciendo que era Muy atractivo Provocar En el público El que fue Lo que fue Se rieran Esa sensación Era muy Muy a toda Y aparte Contrario a lo que eventualmente Se podría pensar Yo soy Penosón Yo soy Introvertido Tímido Tímido Sí, sí Y entonces El hecho de Te pones una peluca Era una perfecta sublimación Para poder hacer Y atreverme a hacer Cualquier cosa Y te das Con una peluca Cualquier licencia Que a lo mejor Tú no Bustamante No se da Claramente Sí, sí Y así fue como Me fui como Como Encarrilando Y te digo Era muy chistoso Porque yo Conscientemente Pensaba ¿Cuándo el humor? Siempre Siempre porque Empezó a ser involuntario Porque Porque claramente De repente me dicen Es que es el actor Y yo de repente digo Es que no sé bien Si soy actor Porque El actor tiene como Otra disciplina Y puede hacer un papel Dramático Puede hacer Yo creo que yo no O sea, yo siempre he dicho Que yo soy una especie A lo mejor es Querer buscar una definición Rimbombante Pero yo digo Que soy como una especie De alquimista Del humor O sea, yo sí Claramente veo Que es palado Del humor siempre Cualquier cosa que sucede Por eso digo alquimista Porque digo A ver Si agarro esto Y lo combino con esto El oro que buscaban Los alquimistas Para mí es la risa Pero entiendo Pero cuando Cuando hablas de la alquimia Quiere decir que Un poco de esto Es un poco de tragedia También Combinado Por supuesto Eventualmente Eventualmente Claro Que te da el humor Y te da la risa Mira hay una definición Pero hasta la tragedia La haces La haces gracioso A todos nos pasa Cuando te pasa un súper problema Al paso del tiempo Cuando lo platicas Te atacas de la risa Estaba yo en ese momento Estaba sufriendo Pero te da risa La risa es algo Incluso asociada A todo lo que acabo de decir Y en el cine es padrísimo Cuando es una película de miedo Sí, sí El portazo Todo el mundo grita en el cine Y después se ríe ¿No te has fijado? Que es ¿Cómo? ¿Como catarsis? ¿O como qué? Por supuesto Claro Es ahí un rollo energético Muy grueso Hay una definición muy académica De la risa A ver De Spencer Que dice que la risa Se detona Surge Ante la inesperada Desaparición De una esperanza Fíjate Pero está muy bien Dice El payaso Todo después de ver Un equilibrista O un Descruz en el circo Que corre Está un caballo Pone las manos En la grupa del caballo Se da una marometa Y cae del otro lado Todo el mundo la apla Y luego viene el payaso Y el payaso Hace lo mismo Que este Caballero Que había pasado antes Corre Y en el momento De brincar En vez de hacer eso Saca una brocha Y le limpia Así al caballo Y se regresa Y entonces la gente Se ríe Entonces estás aniquilando La esperanza Que había en tu mente De que lo fuera Claro Y eso causa Y eso hace que te rías Es un ropimiento Es una sorpresa Pero es eso Ahora vemos Me incluyo Que ante la tragedia Por ejemplo Yo me río de nervios Muchas veces Es una risa nerviosa Que hasta pena Me da muchas veces Porque Dices como aquí No Estoy carcajeando Exacto Pero es risa nerviosa Pues si es que es un mecanismo De defensa Muy importante Y además Es de Es Como podría decir Es un mecanismo de defensa Pero también de ofensiva Te voy a decir por qué La risa Desbarata cualquier cosa ¿No? Si tú vas con un niño chiquito Y en su cuarto ¿Por qué está el tiradero? Sí, sí papá Si le dices eso Y voltea y se carcajea Ya Valió gorra El que se ríe Se lleva Entonces ya Adiós ¿No? Entonces incluso Fíjate En la mayoría De las religiones La risa es como Una situación De Prohibida ¿No? ¿Te acuerdas del libro De Humberto Eco? Sí, claro Entonces Era ese rollo De que había una cosa Perdida De la risa ¿Por qué? Porque esa cosa De reírse Ante la autoridad Pues es lo peor Que le puede pasar A la autoridad Entonces es un gran Desafío Claro Claro Oye la gran Venganza De muchos pueblos No nada más el nuestro De cualquier pueblo En el mundo Contra las autoridades Es inventar chistes Sobre los poderosos Los griegos Que eran los que inventaron La comedia La comedia era La crítica De la lacra social ¿No? A ver Vamos contra estos Vamos a Tupirles ¿No? Ahora ¿Por qué? Ahora y siempre Sí, ahora y siempre Pero dime algo Porque justo platicaba yo De esto con Fernando Sabater Hace unos días ¿Por qué devaluamos al humor? Es decir No lo tomamos en serio Pensamos que alguien Que se dedica a ser No es actor ¿No? De acuerdo Si se dedica a la comedia No es un buen actor En cambio si se dedica al drama ¿No? Entonces es un gran ¿Por qué? Yo creo que eso viene desde Desde muy atrás Desde Aristóteles Es que la risa Y también tiene que ver Probablemente con una situación Religiosa De creencias De sojuzgamiento Porque La risa Por ejemplo También creo que Digo Aristóteles Decía Es que la risa No está bien Porque cuando te ríes Hay un acto Como de denigración Que si alguien se cae Que tienes toda la razón Que a todo el mundo le da risa A mí me da más risa El humor un voluntario Que el voluntario Exacto Sí Entonces Pero eso no está nada bien Moralmente Se decía que no estaba bien Que te rieras De la desgracia ajena Exacto Con todo y que hay límites El mismo Chaplin decía Que Si Hacía una escena idéntica En donde lo venía persiguiendo Un policía Y él tiraba un plátano Y el policía Se resbalaba Con el plátano Y se daba un costalazo Todo el cine Se reía Pero No puedes hacer lo mismo Si te viene persiguiendo Una mujer embarazada ¿No? Y una mujer embarazada Se cae en la misma situación Con el plátano Eso es ¡Ah! No, 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 no ¿Qué horror? No, qué horror ¿No? Entonces Este Tiene esa Esa situación De que la risa Señala De que la risa No está bien De que puede ser Sumamente hiriente Y es verdad Este Entonces Puede ser sarcástica Puede ser Claro ¿No? Hay por supuesto La risa de súper alegría Y eso que todo el mundo La comparte Y en fin Pero Pero si tiene su Su cosita Este Incluso yo alguna vez Con Pero es un estigma También ¿No? Porque O sea ¿Por qué pensar Que la gente Que ríe O que hace humor ¿No? Es poco seria Es poco seria Es poco seria Al contrario Yo creo que es De gran seriedad ¿No? El humor Es un asunto Muy serio Por supuesto Si yo estoy convencido ¿No? Si, 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 si Claro Es decir Este No Eh Si claro Lleva un proceso Muy Muy serio Yo creo que hay A veces hay que pensar Con mucho humor Y actuar Este Con mucha seriedad Y además Bueno Son como también famosos Los comediantes Que en su vida privada Somos A lo mejor muy serios O Digo desde aquello De Garrick ¿No? Te acuerdas de Cambiarme la receta Cambiarme la receta Yo soy Garrick Yo soy Garrick ¿No? Entonces Yo si creo un poquito En la combinación Cuando me dicen A ver Defínete Este Digo Pues no se Pues Mimo Payaso Cómico Comediante ¿No? Actor Periodista Todo Si pero En esto En esto del humor Como muy Un poquito de todo Yo creo que un poquito de todo Ahora ¿Cuál es el primer personaje Que creas? Y por qué O cómo Qué Mira lo primero Primero que hice Fue un Para un performance Una cosa que tenía que ver Con una cosa más artística Que Mi hermana Y su Su esposo Rubén Valencia Y Maris Bustamante Se dedicaban a hacer performance Estoy hablando En los ochentas Iban a hacer una presentación Y como yo estaba estudiando La carrera de comunicación Yo les ayudé a hacer unas películas En super ocho Para los chavos que nos estén viendo Era una cosa como El video Pero no Una onda del precámbrico Y entonces Entre haciendo eso Me dijeron ¿Y tú no quieres hacer algo? Y dije Ah, órale Entonces me inventé un personaje Que era como un vendedor ambulante Medio alquimista El rollo Que vendía un elixir Que te ponías en las manos Y que te permitía hacer sombras De estas chinescas De que con una luz Es el perrito El conejito Entonces primero hacía eso Y había una sábana Lo hacía muy mal Luego me ponía la loción Y hacíamos un truco Se prendía un foco por atrás En vez de por adelante Yo ponía las manos Y atrás alguien Levantaba unas siluetas Que habíamos recortado Preciosas Una princesa Con un dragón Entonces bueno Era como ese rollo Entonces comencé Haciendo eso ¿No? Y además inventé Que era un absurdazo Era un vendedor ambulante Que traía un depilador Para piernas Atómico Entonces yo sacaba Una pierna de maniquí Con unos estambres O repilantes Que yo le había puesto Así claro Y yo le ponía Una cosa como Con un poquito Y que le ponía yo Pedacitos de cerillo Con una cosa eléctrica Yo le apretaba Y salía una cosita de humo Ok Y yo tenía un mecanismo Que jalaba por adentro De la pierna Y todos los estambres Se metían a la pierna Entonces era un depilador Eso que yo lo hacía Como un poquito No, no, no La gente atacaba La risa de ese rollo Y entonces yo A mi show le puse Para hacer una broma El gabinete Del doctor Y yo le puse Pero yo salía Como disfrazado Del doctor Caligari Y entonces hacía También un truco Y tenía una boca Yo traía una jaula En donde venía Una boca amaestrada El teatro del absurdo El teatro del absurdo El teatro del absurdo Y entonces luego Yo mismo Rápido salía Y me cambiaba Rapidísimo Y entonces entraba De un vendedor ambulante Y entonces inventaba Un aparatito Que era un aparatito Que servía para eliminar Las ondas sonoras Entonces tenía una palanquita Entonces yo estaba diciendo Este aparatito Al apretarle este botón Elimina completamente Prendido Y entonces vuelve a funcionar Ya sabes Acá los de audio Ahorita estaban No se oye Bueno así inventé Un samurai Que toda su armadura Estaba hecha Con puros implementos De cocina Una cosa Muy políticamente No correcta Digamos Pero yo creo que Los humoristas Somos como El personaje De Jan Fleming Tenemos licencia Para matar Entonces yo inventé Un cocinero manco ¿No? Entonces un cocinero Que hacía una ensalada Y rompía un huevo Y lo andaba Pero sin brazos Entonces Bueno pues ¿Cómo le hacía? Pues era una locura Imagínate Pues así Entonces acá Y la lechuga Y entonces pues era todo Pero era un cuate Muy echado para arriba En alguna oportunidad Tuve En alguna ocasión Tuve oportunidad De presentar ese numerito Porque me lo pidieron En una escuela Para incapacitados Justamente porque me dijeron Es que esa Tiene que ser para arriba Ese es el rollo O sea No pues ¿Cómo no? Para no que todos llegaran Que tomaron fotos Estaban felices Con el rollo De que yo hubiera hecho Un sketch Este Con eso ¿No? En fin Y así empezamos Y de repente Enrique Strauss Ah del Sí Claro De Inmevisión De Inmevisión Por supuesto Cuate talentoso Por supuesto ¿Qué es Enrique? Pues hace tiempo que no lo veo Pero ha de estar muy feliz Porque siempre lo ha sido Entonces le mando un saludo Y el Tipazo 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 Claro Y nos invitó a Alejandro Ahora y a mí A hacer un programa Justamente en Inmevisión Que se llamaba Entre Amigos Que era una especie de Eso Un talk show Un late show Digamos En donde Alejandro Era el conductor Y entrevistador Y yo hacía siempre Un segmento humorístico Al cabo del tiempo Empezó a funcionar Este Luego vinieron La primera olimpiada A la que yo fui Y es cuando El wiri wiri Se vuelve famos Empieza a funcionar Bastante bien Lo que yo hacía Sí Ahí me invita Este José Ramón Fernández A ir a A Seúl 88 Y yo me iba Con una Maletita Y unas pelucas Y ahí inventaron Alguna cosa En la calle ¿Solo el wiri wiri Se fue? ¿O ahí Survió otra persona? No, comenzaron Ahí inventé Al doctor Chunga Por supuesto Ahí salió Ponchito Porque eran los viajes Ponchito Ahí el rollo Hacia otro personaje Que yo le decía El Antento Porque siempre estaba Con un walkie talkie Y era Antento, Antento Me copias Y siempre estaba Como hablando Con alguien que no veías Allá Y Ir inventando personajes Sobre la marcha Un profesor de coreano Este Y entonces iba yo Creando Personajes ¿Tú solo eras Tu productor Tu todo? Todo Editor, productor Maquillista Absolutamente todo Conforme fue avanzando El tiempo Me di cuenta que Que había que formar Un equipo ¿Eso no? Claro Pues claro ¿Cómo os dijo? No, pero pues Desde luego Ahí estaba el billete ¿No? Y sobre todo El Ese El mejoramiento De lo que estás haciendo Claro Profesionalizado Lo que estás haciendo Por supuesto Desde luego Claro Qué padre historia Sí, sí ¿Y luego? Pues bueno Salió bien Entonces como eso funcionó Pues yo regresé Y me dijeron Oye Y si en vez de estar Entre amigos Ya haces un programa Tú solo Entonces ¿Y qué pasa cuando Inmevisión se convierte En azteca? Se privatiza ¿Y qué pasa contigo? Ah Casualmente Fíjate Yo tenía ahí un contrato Con Inmevisión Y justamente Se acabó mi contrato Cuando se Cuando Cuando se Privatizó ¿Y seguiste o ya no? Sí seguí Sí continué Pero yo ya Te renovaron el contrato Ya con la privada Yo ya no tenía contrato Y no quise volver a tener el contrato Dije Vamos Vamos a hacer ¿Filancias? Sí Vamos a ver Si esto ojalá Lo hacemos Lo vamos por proyecto Pues órale Bien ¿No? Y entonces estuvo bien Porque eso me permitía Un poquito más de libertad En todos sentidos Yo afortunadamente Siempre tuve muy buenos Amigos Bionistas Bionistas Y entonces Pero tú Tú también haces tus propios Sí claro Sí, sí, sí Yo también Yo también escribo Pero también Eso de trabajar en equipo Era sensacional Imagínate Y se divertían muchísimo Era el momento Sí Mejor de todo el proceso Imagínate Una cantidad de locos Sentados Diciendo locuras Y te pagan por eso Sí, la neta Está divertido Un gabinete ¿Me entiendes? Es una onda así como de De rollo Es que sensacional La segunda Qué buena chamba Tenemos ¿No? Entonces era A todo dar Verdaderamente divertido Y seguimos Cuates entrañables Sí, porque si no de otra forma Hijo, no quiero pensar O sea, un programa a la semana Durante muchos años Entonces está cañón Sí, sí, está cañón Está cañón Porque trabajas toda la semana Para un programa Y luego te rebasa Y luego Sí, sí, sí Es muy complicado Sí, es complicado Entonces fue una buena decisión Buena decisión Sí Y entonces estaba bien Era esperado Este Eso me permitía De alguna manera Estar un poquito mejor Cotizado a la hora De ir a A negociar A negociar Y decir, oye, sí o no Entonces eso me permitía Aunque fuera cada dos años Pues bueno, algún día Eugenio Derbez me dijo Yo no sé tú De qué vives Porque cada dos años Apareces Le digo, bueno Pues me administro Y te administras Y sabes negociar Pero era suave Poder estar en ese momento Esos dos meses Es un privilegio La verdad es un privilegio Ahora Y salirse así Pero mientras tanto También hacías algunas funciones privadas Por supuesto, exacto A mí me encanta La televisión me parece Muy a todo Es fascinante Es fascinante El impacto que tienes Puede ser muy fuerte Y lo que puedes hacer En la tele Es mágica Por supuesto Pero a mí me encanta Trabajar en vivo Es decir, estar con el El público Y que digas algo Y que se re Yo siempre he dicho Que cuando alguien acude A una situación Es una ceremonia Un rollo de humor Es una ceremonia Porque vas a eso Que dijimos al mero principio Que es una catarsis Entonces la gente va De ambos lados Claro Exacto Eso es a lo que voy Vas a ese Entonces Dices algo A ver Hermanos Entonces hay una Situación energética Que es Difícil de explicar ¿No? Y entonces Entonces en esa ceremonia Que es de toma y daca Además a uno Le toca ser el sacerdote Entonces está padrísimo Pues Su oficio Ahora Y entonces Todos salen relajados Contentos A gusto Aparte tienes la retroalimentación Inmediata Y te voy a decir una cosa A mi me encanta A mi me encanta Que la gente se ría Por supuesto Si no se ríen Pues es un fracaso Y no te contratan Pero cuando va muy bien Te sientes sensacional Pero cuando no va muy bien ¿Qué haces cuando no ves Que no se están riendo? ¿Te ha pasado? Es interesado Claro Es interesantísimo A mi me parece mucho más interesante Porque tiene que ver con tu actuación de ese día No lo sé Nunca Llevo mucho tiempo haciéndolo He intentado descubrirlo Y sé que no lo voy a descubrir Hay una enorme cantidad de factores Que yo no he podido descubrir Tiene que ver con Con quien vienen Si vienen solos Si entre ellos se conocen Si no se conocen Si llovió Si es jueves Y vas improvisando Sí, claro Hay mucho de improvisación Sí, sí, sí A mi me encanta improvisar ¿Y lo sigues haciendo? Sí, sí ¿Esas funciones ahí? Sí, sí, por supuesto Sigo haciendo esas funciones Doy incluso También doy unas conferencias de creatividad Este Y me encanta Me encanta ¿Deberías de dar algunas de negociación? Para trabajar dos meses al año Pero podría dar una conferencia cada dos años Entonces a lo mejor no No está bien eso Estoy de acuerdo ¿Cuál es tu personaje? ¿Tienes alguno así que te resulte más entrañable que otro? A mí me gusta mucho Ponchito Ponchito Me gusta mucho Es un personaje súper a gusto Antes era más a gusto Porque yo decía Es que Ponchito está perfecto Me pongo la camisa Me pongo una cosa chimuela Que es una cera Y me pongo la peluca Y ya Ahora ya cambió un poco Porque ahora me tengo que pintar el bigote Para que coincida con la peluca Que es un problema que estoy viviendo un poquito Digamos problema Una cosa que me he cuestionado mucho porque ¿No va a envejecer Ponchito? Eso es lo que acabas de decir Es que los personajes No tienen edad No, tienen biología suspendida Sí ¿No? Es decir Cualquier personaje de ficción Que tú veas en el cine El personaje siempre lo ves O en los cómics O en las novelas Siempre tienen la misma edad Van cambiando de actores Para que funcione Pero en este caso Pues yo no puedo cambiar de actor Porque soy yo Entonces Claro que me lo he pensado De repente he dicho ¿Y si le voy poniendo canas A la peluca? Y se va haciendo más vida Pero no Porque el personaje tiene esas características Sí, es muy vital De correcto Vértigo, vital Está dispuesto a todo Le entra cualquier cosa No hay ningún problema ¿No? Entonces Tiene que seguir siendo así Entonces he pensado que En breve hay que irlos Ya dejando de lado O hacer Empezar a hacer como Como otras cosas ¿Te ves a ti mismo como Genial? ¿O sea, te sorprendes De lo genial que eres? No, sí, dime No, 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 no Te lo digo No es ni falsa modestia Ni nada No creo que sea No creo que sea genial Lo que creo Si una virtud Yo tengo Es que soy observador Y Por una De formación profesional Le busco el lado Chistoso a las cosas Y entonces bueno Creo que he hecho Un poco de oficio Y entonces Veo las cosas Y digo Esto está bien padre Una transformadita Y este rollo Va a suceder Este Algo muy interesante Dicen que Que la creatividad Está en No en inventar cosas Sino En ver Lo que todo mundo ve Pero pensar Lo que nadie ha pensado ¿No? Porque ahí está Siempre si te das cuenta Todo está Todo está ahí El diferente orden De las cosas Es lo que de repente Hace que Que uno voltee ¿No? Y a veces te sorprendes más Porque dices Claro, a mí me ha pasado O a mí se me había ocurrido O ahí estuve yo Enfrente de esos elementos Y no pensé Esa conexión Sí, pero pues Esa es la creatividad Claro Pero creo que va por ahí No es ni tan complicado Pero sí eres genial Eres un genio Pero ¿Cómo me dice eso? Pues es la verdad Pues fíjate que muchas veces Le han hecho así a la jarrita Y no salgo yo Bueno, salen otras cosas Pero no importa Pero ¿Qué tomas? ¿Whisky o qué te gusta? Ron Ron No tomo mucho Pero tomo ron Con refresco de cola Normal, no de dieta Y limón Cuba libre y así de ¿Te han dado línea? Mucha Nunca Es la famosa línea Censura, autocensura Absolutamente Bueno, porque luego Trabajaste en Televisa Sí Nada Que fue un asunto De lana también ¿Perdón? Fue un asunto De dinero Fíjate que es curioso Pero la primera vez Que vine De repente tuve Algunas apariciones De cuates Por ejemplo Que Eugenio me invitó A su último programa Y fue Ponchito Hizo ahí como una ¿De bien? Se llama Un teta-teta ahí con él Este Y curiosamente Contrario a lo que Se pueda pensar La primera vez Que vine por ejemplo Al programa de Carlos Loretti Y Broso En una Olimpiada Yo no cobré un peso Nada O sea yo vine invitado Por ellos Por Broso Es un gran amigo mío Yo lo quiero mucho Es un amigo Verdaderamente entrañable Y Hermanito Vamos a hacer Es que porque no ves Que ya sabemos Que una aparición Que vengas Y yo dije ¿De invitado? Ah sí pues claro Un solo día O sea la propuesta Fue para que vinieras una vez Sí había como la idea De que más veces Yo dije no A ver Voy una O de repente A lo mejor Voy otro día invitado Pero Pero no 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 cobro O sea voy invitado Pues ¿No? Entonces no es una cuestión de lana Es una cuestión de Órale Y Este También en alguna otra ocasión Cuando tuve por ejemplo Ponchivision Era Era Asociado con Cablevisión Entonces era de alguna manera También con esta empresa Con Televisión Pero al mismo tiempo Que esa fue un poquito Una condición Al mismo tiempo Yo aparecía en el programa Con José Ramón Fernández En Azteca Entonces eso era como Medio inusitado Que sucediera Entonces O sea Ponchivision acá Y allá Y también aparecía Ponchito allá Ok Entonces eso Pues Es extraño Es extraño Para como está acomodada Los criterios de la televisión En nuestro país Y era una cosa de que O eres de aquí O eres de allá Pues sí Pero yo dije Pero a ver Pero una cosa es el canal Y lo que está pasando Y otra Lo que yo siempre he hecho Durante mucho tiempo Y creo que tengo que seguirlo haciendo Porque además Una cosa alimenta a otra Es decir El impulso que yo le pueda dar acá Es inercial Sí También va a funcionar acá Y viceversa Entonces A todos nos va a convenir Eso es lo que yo planteé Entonces Pues Acabaron diciendo que sí Todas las partes Jalo Y dije Ah pues órale ¿No? Y yo creo que así debe de ser Y luego estas idas A los mundiales Y a las olimpiadas Y eso ¿Acabaste de estar? Sí Fíjate que fueron 20 años Es mucho tiempo ¿20 años? Sí, sí, sí Entonces De olimpiadas y mundiales Es un trabajo Sumamente agotador Pero espérame Tú fuiste el primero En meterle a estos eventos deportivos Sí Comedia Sí, sí fuimos los primeros Y funcionó Porque en todos lados De repente se hace un reportaje Con humor Pero que ya hubiera una sección De color Digamos Institucionalizada De risa Sí, sí Contigo Claro Y te voy a decir una cosa Probablemente Digo no probablemente No lo sé de cierto Pero Tú has ido también A estos eventos De repente has visto Que todas las televisoras Están en un solo lugar Le llaman el International Broadcast Center Y ahí están las televisoras De todas partes del mundo Es un lugar sensacional Es una torre de Babel Cibernética Y te das cuenta De lo que están haciendo Los demás Haces tu recorrido Y claro Y se hacen reportajes De a ver vamos a la televisión De Alemania Boston A la India Y entonces De repente también A la Visconversa Vienen a hacerte reportajes Acá Y venían los alemanes Y los franceses Los ingleses Y les llamaba la atención A ver Explíquenme cómo El anchor El comentarista Que es un seriezazo Y enojón Y la onda Sí, sí Está así Ay entonces El partido Y la selección Y no sé qué Y de repente Igualito Corte Corte Y entra un güey Con camisa floreada Y con pelos Le avienta una jarra De agua encima Lo arrastra Se atacan todos De la risa Le corta la corbata Y Corte Y Póngale corbata Quítenle el taco Que le echó a Ponchito Y vamos Bueno Ahora vamos a ver Lo que hizo La Rusia Entonces decían ¿Por qué se deja Ese cuadro? ¿Por qué se deja Hacer eso? O sea Ni loco Le van a hacer eso Al comentarista francés Digo No, no Lo demanda Y a la empresa Sí, sí ¿Qué pasa aquí? Así es México Hermano Te esperamos allá Bienvenido seas Y entonces causaba Imagínate a los japoneses Que nos iban a Que un día les pedí yo Que si podía entrar El doctor Chunga A hacer una cosa Pues para que hubiera Puros parecidos Alredón Y entonces Así que va a venir De la televisión Y ya que vieron Que entraba yo Con la boca acá Como que Pero pues ya que te dijeron Que sí Pues de los honores Son normas Entonces No, usted Póngase aquí Con una traductora Voy a sacar unos inventos Y diles Ahora te vas a dar Un Chunga San Órale Y que empieza el asunto Estos decían ¿Qué? ¿Qué es esta locura? No, ya sabes Pero bueno Oigan Nos permitirían una copia Para que nosotros lo pasemos En Japón Este rollo Sí, claro A los tres días Me fueron Y me llevaron un regalo Que son súper ceremonios Muy buena onda Entonces Este Sí es como inusitado Esa lo máximo Tener esas Esas secciones Metidas ahí ¿Y no abusaron de eso Ustedes también ya? Yo creo que Los que abusaron Fueron Fue Televisa Fíjate Porque Había La competencia Siempre ha sido En esos Sobre todo En esos Muy cerrada ¿No? Bueno Sí Muy fuerte Y Pero aparte Siempre hay como Siempre hay como Secciones similares Significó Voltear a ver Perdón Pero Perdóname ¿El qué? El que tú estuvieras ahí Significó Voltear a ver Lo que se estaba haciendo allá Yo creo que Entre otras cosas Era una combinación Que se hizo De muchas cosas Y entre esas Pues estaba Y entonces De repente Dijeron A ver Ah Pues eso Nos falta de este lado Y quieras o no Pues aquí siempre ha habido Una mayor cantidad De comediantes Y programas Había Barras de comedia Y entonces Dijeron Bueno Pues primero Uno y uno Y de repente Dijeron Pues por qué No mandamos A ocho O a nueve ¿No? Entendiendo que Eso A la gente Le gustaba verlo Pues está divertido Por supuesto que sí Los ocho Y los nueve Y todos A todos los veían Lo único que A mi entender Sucedió Es que aquí En tu empresa En Televisa Ojalá fuera mía En tu empresa Donde trabajas En Televisa Creo que exageraron Y se cambió Alguna vez Yo vi algunos porcentajes No sé si son completamente ciertos Pero creo que los programas deportivos De la noche En los eventos Eran 60% comedia Y 40% deporte Es una cuestión de rating Entiendo que ¿No? Pero se perdió un poco La esencia Pero entonces también Y pierde el factor sorpresa Sí Por eso te digo Que está bien ir cada dos años Sí Entonces en esa guerra Pues al final de cuentas Pues ya no sé quién acabó ganando Es decir A lo mejor si había más patrocinios Y todo eso Yo lo entiendo Pero efectivamente ¿No? Entonces También si tienes que hacer muchas cosas No alcanza No puede estar todo tan bueno Sí Como todos Como todos Sé que todos quisiéramos Que fuera ¿No? Sí Por eso nos dedicamos a esto Es que no voy a meter a la tele Hacer una cosa chafa No creo que nadie diga eso No, no Queremos hacerlo y muy bien Lo que pasa es que Lo mejor que uno pueda Cuando te vas por la cantidad Pues pierde calidad Quizá Pues no puede Es humanamente imposible Así es ¿No? Sí, sí Es que también decides ya no hacer eso Y entonces bueno Después Este Con quien yo siempre había trabajado Y he trabajado muy a gusto Que es José Ramón Fernández Tuvo sus broncas Que ya se las preguntarás a él Cuando lo sientes aquí No, sí Este Tuvo sus broncas O sea no me preguntes Con TV Azteca A mí no me digas qué preguntar y qué no No, no, no Ya le preguntará Lo que tú quieras Pero yo te quiero preguntar lo siguiente Sí De las broncas que tú tuviste con él Con José Ramón Sí ¿O no? No ¿Nunca se distanciaron? Ok, por eso Lo único Lo único es que Cuando él sale de TV Azteca Y acaba en No, no acaba Él decide ya irse Porque aquello se acabó Y se va a ESPN En algún momento me invitó A un poquito hacer lo mismo Y yo de repente dije A ver un momento Aquí Este Esto es como una señal Para mí Hay que darle la vuelta a la página Ya lo hice 20 años Estuvo muy bien O sea hay que irse así Este En hombros, ¿no? Entonces yo dije José Ramón Está padrísimo en el asunto Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa en Televisa Voy a hacer otra cosa acá En ese entonces hice Me presenté en el Canal 22 Hice un sketch en el Canal 22 Que tenían un programa Sobre comentarios de fútbol Porque te gustó Porque te llamó la atención Sí, porque me invitaron ¿No? Y este Y yo dije Este Pues sí Órale Ah, está padrísimo Si le Juan Villoro Estaba ahí Entonces dije Ah, está padre Entonces fui a hacer Un sketch ahí Hice un Uno o dos sketch Aquí en Televisa Este Creo que hice una transmisión ¿En este el más reciente o cuál? En ese Ya no me acuerdo En qué Fue China Ya no me acuerdo qué fue También fui con José Ramón Y hice una cosa O alguna cosa No, no a China Digamos Pero hubo como algún enlace Lo de Beijing ¿No? Sí En esa intención que yo tenía Ya no con TV Azteca Ya no volví a hacer nada Con TV Azteca directamente Desde que se fue José Ramón Desde que se fue José Ramón Ok ¿Por qué? ¿Por un asunto de solidaridad? Sí, sí, sí Incluso Yo directamente No tengo ninguna bronca Incluso me hicieron Algunos ofrecimientos Pero pensé que Que no estaba padre Repetir el esquema Que habíamos hecho Con mucho éxito Sustituyendo alguna De las O sea, eso habla muy bien De ti Eh No, no, sí Pues bueno Habla bien de ti Entonces decidí que no Que no estaba padre No, mucha gente lo haría Estar en la casa Haciendo eso, ¿no? Entonces Ya me perdí un poquito Pero bueno No, no Entonces ya nunca más Con TV Azteca Y entonces aquí en Televisa Y en el 22 Hice, hice unas cosas En el 22 Y otro lado Me invitaban de algún noticiero Y por ejemplo Ahora que viene El mundial No vas a hacer nada Tengo Tres invitaciones Y no sé Por cuál decidirme Yo había pensado Ya no No, no A lo mejor no voy a estar Porque lo planteé Madre Tengo tres Y no sé por cuál decidirme No, estás haciendo Ya otra vez Parte de la estrategia Para que no sepan No, la estrategia es permanente Por supuesto Desde que nací No, no Pero además Yo siempre he sido Súper transparente Yo no te creas Que le digo a uno Una cosa Para que llegue El chisme Por el otro Yo les digo A ver A mí me están diciendo De aquel lado esto Y esto Y esto me parece conveniente Por tal razón Y esto por esta Tú tienes algún inconveniente En que yo esté Desde Te digo Por ejemplo Lo de Ponchivisión No fue ninguna trampa O sea Yo a todo el mundo le dije A ver Así está Esto está muy interesante Está muy importante Para mí es un proyecto Padrísimo Ponchivisión Pero Lo otro es muy importante Entonces en términos De la democratización De la tele Está padrísimo Pues sí, la verdad Que yo esté allá Y también esté acá Pues sí Y lo que muy bien Que hagamos acá Se va a quedar acá Y lo muy bien Que haga allá Se va a quedar allá Y como tú dijiste Va a haber ahí Unas vasos comunicantes Y entonces A lo mejor Si haces algo A lo mejor Pues te digo Yo ya dije Le tengo que dar vuelta A la página ¿Tienes ganas? ¿Te apetece o no? ¿Qué? Es que siempre Es que es muy atractivo Tú lo dijiste también Es súper Súper atractivo Y además Pues es un evento Súper especial Porque es el mundial De fútbol En el país más futbolero En Brasil Bueno, entonces Este Hay como muchos Muchos factores En caso de que hagas algo ¿Sería con tus mismos Personajes o? Siempre He hecho ahí Como una mezcla Este Porque también a la gente Le gusta ver a los personajes Que ella conoce Pero siempre Hay alguien nuevo también Pero siempre saco personajes nuevos Yo para las Olimpiadas y mundiales He creado muchos 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 personajes Un día De ociosos Nos pusimos en la oficina A hacer cuentas Y eran Doscientos personajes Algunos a lo mejor Solamente los utilicé una vez Porque era El maestro de alemán Que necesitabas para tu esquema Y ya nunca más Como que no viene al caso Volverlo a utilizar Este Algo del local Lo que fuera Y entonces no lo No lo volví a utilizar Pero Pero eso Me encanta Estar creando personajes ¿Te gusta a ti Hacer humor político o no? Sí, claro Sí, sí, sí A mí me gusta mucho El humor político Porque además Pues eres periodista Y pues Eres un lector Sí, sí Políticos Este Fíjate que no Alguien una vez me dijo Que estaba bien Con la profesión Que yo tenía Alejarse de los políticos Del dinero Y de las mujeres De una sola cosa No le hice caso Ok Ya 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 me queda ¿Y sabes qué pasa? Sí, lo que pasa es que Luego los políticos No te creas Son muy buenos Como para Presionar tantito ¿No? Y entonces Yo creo que cuando te clavas En una idea Te vuelves dogmático Y eso es muy malo Sí En lo que sea Porque entonces ya Hay algo Una cosa interna Que te detiene A no decir Lo que quieres decir Entonces Conozco Bueno porque además Te sientes con cierto Compromiso Si tienes amigos Sí Yo soy súper sentimental ¿No entiendes? Entonces de repente No me atrevería Claro No a decir algo Que quiero decir de alguien Porque digo Pues a ver Lo personal Eso es complicado Entonces he tratado De evitar ese asunto Incluso alguna vez Me han invitado De partidos políticos O cosas así Ahí les a dar show Y entonces Yo digo ¿Pero por qué Les voy a hacer reír yo? Así con todo lo que digo Entonces claro Entonces claro Entonces digo No No Este No No voy Este No ¿Alguna vez te han hablado Alguien a decirte Una sola vez Me hablaron Pero no me hablaron Debo decirlo En serio Que jamás He trabajado En noticieros He estado en programas He hecho muchas cosas He hecho Hice parodias De Vicente Fox En la televisión Bueno en aquel momento Era una cosa así Que el mismo Provocaba casi Pero jamás He recibido Una llamada Una Nada Que yo vea Que es Ah caray Me están diciendo Que Que deje de decir algo Jamás Una vez Yo hice un Un sketch Sobre Ponchito Decía que hacía Unos tours Para ir a ver Al subcomandante Marcos Que hacía unos tours Y que eran muy baratos Porque ves que venían europeos Como que Fue atractivo para ese rollo Llegaban europeos Y después de un tiempo Como estaban haciendo Cosas políticas Si no se podía El gobierno los expulsaba Entonces yo decía Que era el tour Más barato del mundo Porque tú nada más Pagabas el boleto de llegada Y la regresada Nosotros nos encargábamos Del asunto Y me hablaron De la Secretaría de Turismo A felicitarme Porque les había parecido Chistosísimo el asunto No Entonces me dijeron Sabes que la neta Estuvo muy divertido ¿Cómo decía Ponchito? ¿De las ponchito? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo decía del tour? ¿Qué decía? Pues no me acuerdo bien Pero básicamente era Le venimos ofreciendo Para tu persona El ponchito Un ponchito Para que usted pueda Ir ni más ni menos Y conocer la Selva Lacandona Los esplendores De la insurgencia mexicana Que además es sumamente barato ¿Es usted italiano? ¿Es usted italiana? Venga usted Este Páguese su bolito de venida Y de regresada Ponchito Ponchito lo regresa A Venecia Yo creo que era algo así No me acuerdo bien Es fantástico Ponchito Ponchito vive feliz Sí, claro Muy feliz Sí, sí, sí Tiene un gran grado De inconsciencia Y eso es lo que le permite Eso ayuda Vivir con mucha felicidad Sí, pero sí Todos los personajes son La enorme mayoría de los personajes Que yo hago son como muy felices A pesar de su realidad A pesar de su realidad Justamente por su realidad Sí, y le sale Y le buscan Y órale Y para adelante Y Ponchito siempre Dice de todo Y si inventan algo Ponchito dice que es mejor Lo que lo inventó O se adjudica La organización de los eventos Siempre está como echado para adelante Y Andrés Bustamante ¿Da opiniones políticas? ¿Puntos de vista políticos? ¿O no? Mira, yo creo que Que sí tengo preferencias políticas Y ideas Y creo Lo que está bien Y lo que está mal Pero de repente No me gusta hacerlo Muy públicamente O públicamente Porque Por lo que te dije Hace un ratito ¿No? Porque En Nuestro país Que está tan Con tantas Opiniones Tan polarizado En muchas cosas El solo hecho De mencionar algo A veces te clasifica El resto de la gente Entonces Yo prefiero Expresar Mi opinión política Con mis personajes ¿No? De repente Si yo hago un personaje De un político Como es el caso De la película Por ejemplo En donde abiertamente Es corrupto Y eso se enseña Este Y lo muestras Y dices Bueno pues es que Eso es deleznable Aunque sea con comedia Estoy dando una opinión política Ah no Es una editorial Pues sí Entonces yo digo Esa es la mejor forma De hacerlo A mí a veces No me gusta mucho Tampoco dar Entrevistas Porque prefiero Expresar Todo Con mis personajes Con lo que Con lo que yo hago A veces es un poquito Críptico No es tan fácil Entender Pero Este Nunca un personaje Va a hacer algo O va a aplaudir algo Con lo que yo no esté de acuerdo Ya O quedaría Completamente en evidencia Que si lo aplaudió Es una crítica Y lo estamos haciendo Muy evidente Que es una farsa Pues este Yo espero que hayas disfrutado Esta entrevista Yo sí Porque yo la he disfrutado Muchísimo Nunca supe cuando comenzó Te informo que está por terminar Al menos Eso está muy bien Eso sí te lo puedo informar Porque el programa tiene Un tiempo de duración No sea que Que el 9 de octubre Yo esté aquí ¿Habrá alguna otra pregunta Jóvenes? ¿Aquí tiene alguna pregunta Muchachos? Aprovechen ahora Te quiero mucho Ya se te extrañaba Caramba Gracias Gracias por la invitación